Música 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 Yo no me llamo, 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 no me llamo Música Música Pablo Julen Y Álvaro Somos de Rentería Y a qué hora has venido? Pues a las 5 y media va a ser un poquito... A ver si se emposaba rápido la semana que hay fiesta de por medio a ver si llega rápido A comer allí, a tomar algo por ahí y ya el partido Música 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 de ir al derbi y estoy de pasarlo bien. Y con ganas de repetir los resultados de los últimos años. Y con ganas de repetir los resultados de los últimos años.